hola a todos aquí maría me con ustedes y vengo con mucho contenido buenísimo para toda aquella persona que esté creando su presencia digital que esté creando su marca personal que esté empezamos al facebook youtube instagram cualquiera de esas diferentes fuentes de tráfico que estén usando bienvenido a mi fanpage y bienvenido también a mi grupo si todavía eres parte de mi grupo voy a poner el enlace aquí cuando termine el vídeo entonces vamos a hablar hoy de qué es exactamente un nicho de mercado y qué es un cliente ideal verdad porque son detallitos que tenemos que debemos de tener claro antes de empezar a trabajar nuestro negocio en el mundo digital porque se trata se trabaja un poco distinto a lo que uno está acostumbrado en el mundo presencial verdad nicho de mercado es un grupo de personas que están dispuestos a invertir en lo que tú ofreces el servicio producto oportunidad siempre y cuando tú les resuelvas un problema o les llenes una necesidad entonces ese es el nicho de mercado dentro del nicho de mercado están los clientes ideales para estar cliente ideal hay diferentes tipos de clientes ideales porque no necesariamente todos tus clientes van a tener las mismas características ves por ejemplo si si me uso yo de ejemplo yo mi servicio verdad que es enseñarte a usar una página web enseñarte a instalar tus diferentes redes sociales como son las campañas en tráfico poner el email marketing y este es que ese contenido ayuda a mucha gente pero yo no puedo hablar de a toda esa gente que yo ayudo de la misma manera porque yo tengo al que es un cliente que tiene un negocio presencial que no es multinivelero ni consultor a esa persona le tengo que hablar de una forma diferente al que es multinivelero y así sucesivamente verdad porque si no nos van a prestar atención no van a estar pendiente a lo que yo les voy a explicar porque no 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 les estoy solucionando un problema porque no estoy hablando de la forma adecuada verdad entonces qué es lo que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a empezar a identificar nuestro cliente ideal verdad tu nicho de mercado va a ser esa área donde hay donde está la comunidad de gente que está dispuesto a invertir en ti pues por ejemplo mi nicho de mercado bueno yo tengo dos o tres pero entre ellos está el multinivelero que es una población de gente que está buscando aprender marketing digital y también están pues las personas que tienen negocios tradicionales que están buscando empezar a aprender a mercadear su negocio utilizando el internet pues son dos tipos de nichos de mercado dentro de cada cual hay diferentes clientes ideales entonces por favor anótenme sus preguntas aquí abajo y yo las voy a leer luego y las contesto porque aquí estoy media foto finish para empezar un webinar que tengo en la academia que ahí este todos los lunes tenemos webinar y preguntas y respuestas le vamos a estar hablando hoy les voy a estar enseñando paso a paso cómo crear un imán de prospectos y cómo montarlo completamente verdad en tu blog para que puedas empezar a capturar gente interesada en lo que tú ofreces entonces vamos a estar hablando hoy en el grupo VIP ahora ok ya sabemos que nicho de mercado y lo repito porque sé que son palabras nuevas y hay que tenerlas hay que entenderlas bien es esa área es a ese grupo de personas que están dispuestos a invertir en mí para mí en lo que yo ofrezco porque yo soluciono un problema que ellos tienen una necesidad de alguna manera se beneficia entonces dentro de esos nichos hay diferentes tipos de personas que como les digo cliente ideal verdad que lo tenemos que saber lo tenemos que saber en el aspecto de conocer tenemos conocer porque porque si tú no conoces bien a quién le estás hablando no vas a lograr un resultado positivo o te vas a tomar mucho tiempo entonces lograr tu conversión verdad tú lo que tú quieres la meta sin embargo si tú sabes específicamente a quién le estás hablando vas a poder notar que van a mirarte les va a importar lo que tú estás diciendo porque ya te identificaste esa persona es un ejercicio antes de tu crear una oferta y ya tú sabes cómo esa persona inevitablemente va a poner atención y eso es el ejercicio que hay que hacer antes de empezar a trabajar tu negocio a lo loco utilizando el internet no es que no esté mal tirarse sin miedo porque si eso está bien si ya uno empezó a trabajarlo está súper lo que sí es que identifiquemos a quién le vamos a hablar en cada anuncio que vayamos a hacer o en cada vídeo o en cada vídeo para entonces poder dirigirnos a una audiencia específica y también cada vídeo y cada contenido que crees al tener una manera de expresarse de dirigirse específica puedes utilizarlo para tus campañas de tráfico va a estar de la manera correcta en segmentada de la manera correcta porque va a una audiencia específico yo espero que me puedas entender mira no es lo mismo hablarle en mi caso verdad que tengo diferentes tipos de clientes a una mamá blogger una mamá que quiere en la casa empezar a hacer su negocio a través del internet que le podría hablar acerca de puedes hacer esto en tu tiempo libre puedes ir a las prácticas de tus hijos a los eventos de tus hijos y puedes también trabajar tu negocio siempre y cuando tengas una tablet y una laptop en internet vas a poder estar con tu esposo ves esa es la manera de hablarle a ese nicho que son las madres verdad ahora si le quiero hablar al empresario que ya está que trabaja ocho horas pero tiene las horas libres que le queda que trabaja el trabajo pues la usa para levantar su negocio le debería decir bueno te gustaría poder desarrollar un sistema que te que trabaje por ti mientras tú trabajas en la oficina te gustaría aprender a una manera de poder optimizar tu esfuerzo que ese esfuerzo que inviertes en las horas libres se quede trabajando por ti ves son dos formas diferentes de hablarle a las mamás a los empresarios pero al final va todo el mundo para el mismo camino que es una página web email marketing su fanpage porque ese es el sistema de marketing digital punto lo que cambia es pues lo que ofrecemos pero puedes ver que la manera en que hablé fue totalmente distinta y si yo no identifico a cada uno de sus clientes ideales y identifico sus problemas y sus necesidades y sus obstáculos no voy a poder crear una oferta buena para llamarle la atención ves la oferta es la información no podemos decir pues la oferta va a ser este tres maneras de hacer un blog madres en las casas porque es si yo no identificado si ese es el problema que tienen las mamás bloggers no van a mirarme no me va a hacer caso porque no les estoy dando en el golpe observate cuando tú miras un contenido y te llama la atención algo es porque te está solucionando algo que está o solucionando un problema o enseñando algo entonces eso hay que tenerlo bien claro porque si no identificamos la persona el estereotipo de ese cliente ideal no vamos a poder entonces hacer una oferta bien buena y esa oferta va a ir acuérdate dentro de tu página de captura tu página de captura es donde tú vas a poner se regala esto verdad te voy a dar unos ejemplos yo acabo de hacer una estoy trabajando ahora con una clienta te las voy a enseñar y pues para que tengas una idea porque quiero que veas que cómo es que uno va llegando de un lado a otro pues mira identificas tus nichos de mercado donde está la gente que va a invertir en ti en base a lo que te ofreces número dos identificas tus clientes ideales a esos clientes ideales y lo hay que hay que identificarlo bien bien desglosado y mira yo tengo los míos aquí identificados hago unas tablitas yo ya tengo yo tengo desglosado cuáles son sus metas cuáles son sus valores en el aspecto de que si yo sé que sus metas son aumentar ventas aumentar las capacidades de su equipo las habilidades de su equipo es seguir creciendo en su negocio en sus valores no está dispuesto a sacrificar la calidad de su servicio ni el tiempo de sus clientes esos son cosas esos son detalles importantes que me ayudan a mí a darme cuenta de cómo le voy a hacer la oferta a este tipo de persona ideal por la que yo quiero hacer negocios que está aquí en el internet está aquí inclusive el que me está viendo este vídeo ahora mismo tiene que tener un 90% de estas cualidades porque por algo le dieron like a mi página es fuera de que sea mi prima mi primo este se supone que así haya sido porque porque ya identifique bien quiénes son esas personas a las que yo le quiero llegar porque sé que yo puedo resolverle un problema y cuáles son sus metas que sus valores cuáles son las fuentes de información que utilizan para educarse porque así me ayuda también a yo saber cómo les hablo verdad este dónde puede llamar su atención acuérdate tú tienes que conocerlo para que tú puedas ver cómo llamar su atención para que te miren y te vean aquí entonces como una alternativa entonces sus retos cuáles son los retos que nos detienen a poder lograr lo que tú sabes que tú les puedes ayudar verdad por ejemplo este en mi caso mi cliente ideal uno de los retos que tiene es encontrar estas capacitaciones buenas para aprender marketing digital para su negocio ¿ves? ese es como que donde la encuentro? ¿dónde la encuentro? pues ya yo sé que por ahí también yo puedo entrar porque yo sé que yo le puedo resolver el problema entonces ¿cuáles son sus puntos de dolor? y te lo estoy hablando rapidito pero para que veas porque el vídeo es rápido y pueda identificar que si tú estás trabajando tu marca personal para hacer ventas y atraer clientes a través del internet si tú no identificas esto bien y no sabes a quién le estás hablando es como tirar una malla en el mar para pescar va a pescar clientes uno que otro pero también va a pescar muchas cosas que tú no quieres sin embargo si tú vas específicamente con la carnada correcta y con la información en este caso ideal tú vas a pescar unos buenos peces que convierten mucho mejor que la malla gigante ¿verdad? para que podamos entender porque sé que esto es algo nuevo y sé que en el redoso entonces ya vimos el reto que tiene es como que donde encuentro contenido que me pueda ayudar a aprender todo este mundo otro de los retos que tiene es que quiere mantener sus habilidades como marketer siempre al día son áreas que también yo sé que yo si yo abundo ahí y yo cubro eso yo tengo ese cliente conmigo ¿por qué? porque son retos ¿verdad? entonces los puntos de dolor los puntos de dolor hay que identificarlos ¿por qué? porque ahí es donde más nos tenemos que enfocar esos puntos que son los débiles del cliente, del posible cliente vamos a ver cómo les podemos ayudar porque ahí definitivamente nos va a mirar pues en mi caso tiene miedo de perder clientes porque su competencia vaya a darse cuenta de que a lo mejor se ha quedado atrás tiene miedo de que pegue el cliente por eso como que hay un nuevo cliente porque mi competencia va a estar mejor que yo si yo no me pongo al día entonces también tiene miedo de quedarse atrás en todo lo que es marketing digital y que su equipo a la vez también se vea perjudicado por esto entonces fíjate ya veo los retos ya veo los puntos de dolor ya vi todas las características yo identifiqué lo que decía lo que deseaba lograr ver a sus valores y ya yo sé más o menos que son en este caso hombres de 30 a de 30 a 50 años bueno ya no estuve closer de la edad y demás pero el sexo mientras más específico seas mejor porque si el que mucho abarca poco aprieta si vamos a una audiencia bastante específica dentro de lo normal ¿verdad verdad? por lo menos lo que es edad género estado civil y digamos donde vive en el área donde quieres abarcar eso también es bueno por lo menos a mí me gusta mucho Estados Unidos Europa de Latinoamérica tengo varias áreas todas esas cosas son importantes para hacer tu plan de marketing para que puedas llegarle a la gente correcta entonces en base a lo que ya yo he visto yo puedo crear una oferta en cuestión de regalar información a esta persona que yo sé que se puede convertir en mi cliente porque por estas características fíjate al yo crear una oferta de regalo de información para una persona con las características que yo desglosé ¿quiénes me van a llenar el papel? ¿quiénes van a pedir mi regalo? los que tengan estas características por consecuencia voy en buen camino porque la probabilidad de que me compren es alta entonces de que se conviertan en mis clientes la oferta sería yo diría descubre cómo puedes aumentar la capacidad cómo puedes aumentar la capacidad de conocimiento digital de tu equipo en 90 días 90 días desde tú desde tu desde tu casa sin salir de tu casa descubre cómo puedes aumentar la capacidad de la caja cómo puedes capacitar a tu equipo cómo te puedes capacitar tu equipo en todo marketing en el marketing digital sin salir de tu casa puede ser una oferta puedes ponerle descubre cómo cómo puedes mantenerte al día en todo lo de en todo lo de redes para tu negocio recuerda que tú lo que vas a regalar es información tú no estás cobrando nada tú no estás pidiendo dinero tú estás regalando información que esta persona te va a dejar su email a cambio de esa información la información debe ser bien buena claro que sí si esta persona descargara mi ebook ahora mismo y yo le estuviese diciendo descubre cómo puedes mantenerte informado y al día en marketing digital definitivamente que lo haría un webinar y lo dejaría enamorado del contenido porque pues yo quiero que que sienta que no lo engañaron ¿verdad? pero recuerda que lo que tú necesitas es llamar la atención en el primer enganche como que eso lo vas a lograr con contenido relevante en base a sus problemas a sus retos a sus valores a sus metas a ese de closet que ya se supone que hayas hecho antes de tirar tu oferta y antes de haber puesto tu campaña y todas esas cosas ¿ok? entonces ya sabemos lo que es nicha de mercado ya vimos así por encima lo que es un cliente ideal le digo por encima porque yo en mi academia y voy detalladamente voy paso por paso con esta tabla pero bueno aquí estamos en el fanpage y no voy a no tengo tanto tiempo así como para hacerlo como en la academia pero si tú deseas ser parte de mi academia sabes que las puertas están abiertas para todo aquel que esté listo de verdad ya a meter mano a tirarse sin miedo y a poner acción masiva y bueno nada ya estoy de regreso así que van a estar viendo muchos de mis videos nuevamente activa tus notificaciones ¿te acuerdas? de aquí de la página para que puedas mantenerte al día y todas las dudas que tengas me las puedes dejar aquí en el post abajo que yo luego paso y las respondo y bueno ya saben que detrás del miedo está el éxito hay que tirarse no se puede pensar mucho porque si lo pensamos mucho no lo hacemos y los nervios nunca se van ahí te lo digo yo que llevo 10 años y no se me van así que tú puedes tú puedes haz tu tarea identifica bien estas partes monta bien tu máquina y tú vas a ver que te vaya muy bien nos vemos en el próximo video bye